¡Sol! ¿Y qué alfombra la emoción de mí cantar? ¡Arriba! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mi jaca! Me adapta y corta el viento cuando pasa por el cuarto premier. ¡Cobre! Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ay, qué público más bueno Bueno y agradecido y educado Lo tenéis todos Yo te digo una cosa Yo cuando doy la vuelta Y vengo para acá Y miro lo que hay aquí formado Hay que tener valor de meterse ahí dentro, ¿eh? Porque meterte ahí es que vamos Te comen fijo Hombre, tú verás Tú entras aquí y vamos, hay que tener más Hay que tener más balón carguerrilla, ¿eh? Tú te metes aquí de amarillo y esto es, mira Uh, me da miedo entrar para adentro Yo quería entrar para que me vieran un poco con los focos Pero no va a poder ser, ¿eh? No Yo me acerco así un poquito desde aquí Ustedes me ven porque de verdad Que, uh, qué miedo Bueno, señores Bienvenidos, bienvenidos Se pueden ustedes sentar Y han llegado a una hora fantástica Sí, 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 pueden pasar Está el teatro abierto ¿Qué tenemos, maestro? Bueno, vamos a hacer una pinceladita De una canción Que dice Hoy Ni mañana ni pasado Hoy Quiero Confesarme Gracias Que estoy enamorada Que estoy enamorada De una guitarra Que le debo a la vida Tantas cosas Que me hicieron a veces Tanto daño Tanto daño Tanto daño Hoy quiero Con qué miedo, es que cada vez vienen más para acá estoy ya pegándome guantá veremos a ver si no termino cantando allí en el muro a ver, búscame por ahí un clásico de La Pantoja, todo un clásico que desde luego marcó un antes y un después tanto en su vida como en su carrera que ocurrió en Córdoba, en Pozo Blanco una canción que escribieron de forma metafórica y que la letra merece la pena escucharla vamos a escuchar la historia de este hombre, de este torero de Pakirri, de su marinero de Luce qué pasó, a ver qué pasó ahí vamos a verlo maestro ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía me dejó aquella tardía agitando el pañuelo sentada en la orilla marinero de Luce con alma de fuego y espalda morena se quedó tu verano perdido en los mares parado en la arena olvidaste que yo te vió cantando la luna de la luna de la luna te estaba esperando y te fuiste besiendo en olas de plata cantando, cantando te embriagó aquella tarde el aroma del mar olvidaste que yo colombina del aire me estaba esperando que llevaste contigo mis últimos pasos mis últimos años que embriagó aquella tarde el olor de azar ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía me dejó tu mirada de fuego encendido clavada en la mía marinero de luces de sol y de sombra de mar y de olivo se quemó tu silencio de rojo y arena clavado en el mío olvidaste que yo no vio que la luna te estaba esperando y te fuiste besando en odios de plata cantando, cantando y embriagó aquella tarde el aroma del mar olvidaste que yo todo el grito del aire te estaba esperando que llevaste contigo mis últimos pasos mis últimos años y embriagó aquella tarde el olor de azar ese barco velero cargado de sueños y nos cruzó la bahía mucha muchísima gracia